¿Qué es el mandamiento? Y es que Jimin, es actualmente el único solista que ha conseguido posicionar 7 canciones en el puesto número 1 de iTunes en más de 100 países, un logro realmente difícil de conseguir. Así es, su último sencillo, Closer Dancy's fue la séptima canción que consiguió ser la número 1 en 100 países en las primeras 24 horas desde su lanzamiento, otorgándole el derecho a Jimin de seguir siendo, el rey de iTunes, y con este nuevo reconocimiento, el idol continúa amasando récords de, primeros del mundo, en la plataforma de ventas digitales más popular del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!